Hoy el fútbol sevillano es el que tiene salero Hoy el fútbol sevillano es el que tiene salero Es el que tiene salero Que sirve tío en Sevilla, que vivió y vivió Rogelio También se discuta flora, un agobro de gran valía Un agobro de gran valía Que todos los convictos salen a formar las ganabillas Y la Sevilla, y la Sevilla, y la Sevilla Que tiene a los equipos de maravilla El sábado por la noche ya están los aficionados El sábado por la noche ya están los aficionados Ya están los aficionados Discutiendo en las cadenas ¿Quién son los que hay lesionados? El hora hasta de mañana Con el siente a la espalda Con el siente a la espalda Va a volverlo para la defensa Y también a que le salga Ni la Sevilla, ni la Sevilla, ni la Sevilla Que tiene a los equipos de maravilla Herbetilla salió al campo Luciendo de blanco y verde Herbetilla salió al campo Luciendo de blanco y verde Luciendo de blanco y verde Mientras que la afición grita El villamarín se siente Rogelio dirige el juego A todos sus compañeros A todos sus compañeros Mientras que suenan las palmas De unos cantos frianeros Viva Sevilla Viva Sevilla Viva Sevilla Que tiene a los equipos de maravilla Los domingos por la noche Vuelven a las discusiones Vuelven a las discusiones Vuelven a las discusiones Que estaba fuera de huevo Que son unos protetones Viva Sevilla Viva Sevilla Viva Sevilla Que tiene a los equipos de maravilla Viva Sevilla Viva Sevilla Viva Sevilla Viva Sevilla Viva Sevilla Viva Sevilla